Muy buenas, un saludo para todos nuestros amigos, nuestros suscriptores. En esta ocasión vamos a tomar el espacio para indicarles cómo suscribirse al canal de Cocinando con Mamá Viña para que nos puedan apoyar con este proyecto, ya que hay muchos amigos que nos han preguntado cómo suscribirse al canal. Es algo muy sencillo, usted de pronto en su celular ya tiene descargado YouTube o también en su computador puede buscar la página de YouTube. Entonces nos vamos por aquí, vamos a hacer la indicación, aquí está la página de YouTube, la página o la aplicación de YouTube. Le damos clic en la página, vamos aquí, en la parte de arriba está una lupita donde usted busca el canal, lo escribe. Nosotros aquí ya lo tenemos registrado porque lo buscamos cada rato. Usted escribe allí Cocinando con Mamá Viña, así como usted lo está viendo acá, con espacio. Le da clic sobre él y automáticamente le arroja el canal. Allí le salen unas letricas rojas donde dice Suscribirme. Allí usted gratuitamente se va a suscribir al canal y nos va a apoyar en este proyecto. Le da clic sobre Suscribirme y dice Suscrito. Y ahí le aparece al lado una campanita. Usted le da clic sobre esa campanita. Y arriba donde dice Todas, le vuelve a dar clic allí para que le lleguen las notificaciones cuando nosotros montemos un video. Allí está el nombre completo. El canal se llama Cocinando con Mamá Viña Vegano. De esa manera ya quedas suscrito. Eso es gratuito y nos apoyas en nuestro proyecto.